De tu boca sale aliento que mi alma necesita En tu palabra hay poder que trae vida a mis huesos Jesús, tu nombre es el verbo de aliento Jesús, tu nombre es el agua de vida De tu boca sale aliento que mi alma necesita Jesús, tu nombre es el verbo de aliento Jesús, tu nombre es el agua de vida Oh Jesús, tu nombre es mi pan Oh Oh Grande es tu poder Jesús Tú hablas y el cojo anda Con tu poder el mudo habla, habla sobre mí Habla sobre mí Jesús Jesús Si eras ciego y ahora puedo ver Sordo fui y hoy te escucho Hablas sobre mí Jesús 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 Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús Habla sobre mí, habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús Oh, 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 oh Eras ciego y ahora puedo ver Yo no fui y hoy te escucho Habla sobre mí, Jesús Pues yo fui y hoy libre soy Perdido estaba, mas hoy tu hijo soy Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús Gracias por ver este video musical Ahora los invito a visitar esta página SOS.danielcalveti.org Allí podrás conocer más de lo que estoy haciendo en contra del tráfico humano y como tú puedes ayudarnos también de manera preventiva a suplir alimento a tantos niños y poderlos cuidar de este mal social. Que Dios los bendiga.